Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Los colores del Nero Surry prevalecen en todas partes. Este es el Chuseppe Veltza. El Chuseppe Veltza... ¡Viva! 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 Pero fue mejor el corte. Muy atento. Se lanzan con todo en la contra. Eriksen. La abre por el sector derecho. Busca con el centro. Han logrado un córner. Ahí va. Pegó en el palo. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora quedaron muy expuestos atrás. Distribuye por el costado derecho. Estupendo como le eludió. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Esta es clara. Puede pegarle. Abre el juego por la izquierda. ¡Upa! Aguanten. Corazones aguanten. Tremendo. Quita en el área. Y se animó a encararlo nada más. Decir que estaba justo. Bien plantado. Bien ubicado el defensor. Para cortar el ataque. Recibe Lukaku. Lukaku. que contra tienen. Por favor. Decide abrirla por la derecha. Vio el desmarque. ¡Qué impacto! ¡Qué regalo, por favor! Karoloklu. Brosović. Tapó de Gea. Notable arquero de Gea. La pelota le quedó servida. Salvó al arquero. Sin ninguna duda. Ese disparo tenía destino de gol. Se va a jugar un minuto más. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. Para tener en cuenta. El árbitro finalmente abonestó al jugador por la infracción previa. No hay de qué quejarse. El árbitro ya había avisado que no le iba a dejar pasar ninguna más. Él mismo se buscó la tarjeta. El árbitro mira el reloj. Que marca el reloj. Que es el final del partido. Se ha terminado. Precisión y contundencia de los delanteros. Para sellar una goleada inolvidable. El rival...